Remedios caseros para alejar los pececillos de plata 1. Canela como repelente Se colocan en armarios, libreros, cajas de herramientas, despensas y armarios de cocina. Los pececillos de plata no toleran el olor a canela, simplemente se van. Es más cómodo usarla en ramas, también se puede colocar en polvo o en bolsitas. 2. Viruta de madera para la plaga Se usan en los sitios húmedos de la casa. Tienen un olor bastante agradable para los humanos y lo mejor es que a la plaga no le gusta. ¿Qué son las virutas de cedro? Son pequeños restos de cedro rebanado que sirven para repeler insectos como las cucarachas, termitas, hormigas y otros. 3. Ácido bórico para repeler insectos Como ya dijimos en un video anterior, el ácido bórico es excelente para eliminar la plaga. Y con los lepismas cumplen su función. Los acaba o los aleja. Se compran en los supermercados, farmacias, droguerías. Podemos esparcirlo por donde habitan los insectos, por las partes húmedas y por los rincones del baño. Podremos notar los resultados a la semana de usarlo. Al aplicarlo tengamos la precaución de usar guantes y mascarilla para protegernos. Evitemos que las mascotas tengan contacto con este producto. 4. Alcohol etílico para eliminar algún lepismas a chariná de casa Si logramos encontrar el nido, lo mejor es rociar con alcohol etílico. También se puede fumigar en otros sitios de la casa, lo ideal sería encontrar su nido. 5. La lavanda aleja los pececillos de plata De los mejores repelentes naturales tenemos lavanda, y por supuesto a los lepismas los aleja. Encontramos aceite esencial de lavanda y unimos unas gotas con agua, rociamos por donde habitan estas plagas. También podemos colocar unas gotas donde suelen aparecer los pececillos de plata. 6. ¿Qué es lo más importante para que los pececillos de plata desaparezcan y no regresen? 7. Eliminar la humedad, mientras no se solucione esto, ellos volverán. 7. Hay otras maneras de alejar esta plaga, como por ejemplo la trampa del tarro, suele no ser muy práctica. Lo mejor es limpiar muy bien, eliminar la humedad y usar los trucos que hemos dado, como la esencia de lavanda, la canela, el alcohol, el ácido bólico y las virutas de madera. 8. Precauciones para eliminar los pececillos de plata Revisemos las zonas húmedas y en partes oscuras, baños, cocina, armarios. De todas maneras, estos diminutos animales son muy hábiles y se pueden conseguir en cualquier lugar de la casa. Desde donde nos ves, ¿cómo haces para eliminar los pececillos de plata? 9. ¿Cómo haces para eliminar los pececillos de plata? 10. ¿Cómo haces para eliminarle la humedad? 10. ¿Cómo haces para eliminarle la humedad? 12. ¿Comes para iniciar a unести姿 que va a decir why? 低 representsps relóg味ignant y la humedad.